Hola, ¿cómo están? Hoy les vengo a traer un haul de la marca ZRU, acá tengo la bolsa, que es esta marca, así que hoy voy a empezar a mostrarles las cosas. Recién recién me acaban de traer un pedido que hice, igualmente tengo otras dos cositas que son de otra campaña, así que igual se los voy a mostrar. Me compré este desmaquillante bifásico para ojos, es este y me lo recomendó una chica de Instagram, así que me gusta, saca toda la máscara de pestañas, así que está bueno, me gustó el resultado, no tanto como el de abón que saca todo súper rápido, pero está bueno. Ahí pueden ver las diferencias de color, acá está lo que sería el aceite y el agua, lo que sería agua. Bueno, ahí está. De Color Llam me compré este esmalte transparente gel, es así, compré la función de un esmalte transparente, así que nada, es este. Tiene un pincel súper ancho que cubre toda la uña y se seca bastante rápido, así que este se los recomiendo si quieren un esmalte transparente para utilizar como base o como protector de esmalte. Luego una amiga se pidió este labial que es este que tengo yo, que se los voy a mostrar, ese me trajeron recién, es así, es ese tono lindo, lindo, está muy bueno. Me gustan estos labiales, duran bastante tiempo, son los intransferibles, no son para nada secos, o sea, es como que es bastante líquido y la capa es muy fina y súper pigmentada. Al ser así, no te reseca tanto los labios, sí, son cómodos de llevar porque casi ni sentís que tenés puesto ese labial. Pero igualmente pónganse algo hidratante antes de ponerse ese labial si ustedes lo necesitan. Luego me llegaron estas tres cosas recién, son las dos nuevas máscaras de Practic y un esmalte mate, habían cargado otro esmalte mate de color violeta pero no llegó, así que bueno, vamos a abrir este esmalte. Es así, es este tono, es el tono 04 mate, es el tono fucsia, es este tono hermoso. Tengo varios de esta marca y me gustan bastante, mate nunca me había comprado ninguna, este es el primero, así que vamos a probar y vamos a ver qué onda. Así es el producto. Parece que va a ser bastante cubriente. Ahí está, ese es el tono. Ahí lo pueden ver, lo puse en la bolsita recién. Y tengo estas dos máscaras, que esta es la Drama Effect y esta es la Infinite Effect, son las dos de Practic. Y estas me salieron 45 cada una en precio de lanzamiento. Y el esmalte estaba en oferta a 30 y el desmaquillante lo paga de 60 y el esmalte también 60. Así que ahora les voy a mostrar esto. Bueno, esta es la Drama Effect, traen solo 3 gramos, son pequeñas, están buenas para llevarla en el bolso. Y creo que esta es a prueba de agua, dice, máscara de pestañas, a prueba de agua, si lo ven ustedes ahí. El cepillo es así. No es cepillo de plástico, vieron como la mayoría de las de Agón, que vienen los cepillitos de plástico, son como cerdas. Son flexibles, así que bueno, este es el cepillo. Y lo que es el producto es como mousse, no es líquido, es como una mousse. Así que esto va a dejar volumen. Ya cuando el producto es así espeso es para dar volumen mayormente. Esta es la Infinite Effect y esta no es a prueba de agua, solo dice máscara para pestañas. Así que esta no es a prueba de agua. Vamos a ver el pincel. Y este sí es un pincel de plástico, a simple vista se nota. Y es esta. Un cepillo así ya tuve de alguna máscara, no sé cuál, pero bueno. Este es el cepillo y este sí es de plástico, como de silicona o algo así. Y lo que es el producto es un poquito más cremoso que el anterior. Ahí están las dos. Me gustan porque son de colores para identificarlas más fácil. Así que está bueno eso y que hagan un empaque así colorido. Y me gustaron. Vamos a ver qué tal, cómo funcionan. Si quieren les puedo hacer una reseña. Así que déjenme saber en los comentarios si quieren reseñar estas máscaras. Yo les hago una reseña si quieren. Y por si quieren saber lo que yo he puesto en mis uñas, tengo este esmolte de capricho. Es el número no sé cuánto porque no tiene. Pero es el tono violeta. O sea, se llama violeta. Y en los labios tengo puesto este tono que es el Mate Wine de los Ultra Color Mate de Avon. Pero los de antes, no los nuevos. Así que bueno, este era como semi-mate, no totalmente mate como podrán ver en mis labios. Así que lo saqué del cajón y lo estoy utilizando ahora. Bueno, este fue todo el video. Ya saben que pueden seguirme en mi Instagram que ahí es donde estoy más activa. Es elli-fernale. Se los voy a dejar inscritos por la pantalla. Y en la cajita de descripción están los links a todas mis redes sociales. Tengo una página de Facebook también que creo que la voy a empezar a usar un poco más. Para las que no tengan Instagram o Twitter o esas cosas. Así que les voy a dejar abajo el link de la página también. Así pueden entrar a ver. Tal vez ahí publiqué cada vez que subo un video o fotos y todas esas cosas. Las fotos que no pueden ver en Instagram las pueden ver ahí. Cuéntenme abajo cómo les resultaron a ustedes estos productos. O si probaron otra cosa y me quieren recomendar de Sue. Recomiendenme. Así yo lo pruebo y hago videos. Y les hago saber a las otras chicas que está bueno. Así que recomiendenme y díganme qué me podría comprar. Y también pueden darle like a este video. Así estuve haciendo más videos de este tipo. Y si quieren ver más de esta marca en especial que es Sue. Y también pueden suscribirse si no están suscriptos. Para ver este tipo de hauls y otros y tutoriales y reseñas. Y todo lo que ustedes me pidan. También lo hago. Tengo todo anotado. Yo anoto todo chicas. Cada cosa que me piden. Así que de a poco los voy a ir haciendo. Y bueno nada. Ahora sí este fue todo el video. Y nos vemos en una próxima. Chau.